Yo quisiera saber lo que sientes si no estás conmigo Si en el fondo de tu alma palpita por mí un pensamiento Nos queremos, mi vida, mi cielo, con fe y con locura Y en silencio nos damos un beso como un juramento Si el destino traidor y cobarde de mí te apartará Que se lleve mi vida en pedazos muy lejos al viento Que se borre en el mundo el recuerdo de nuestros amores Con mi sangre tu nombre se escriba en el firmamento Yo quisiera saber quién te quiso como yo te quiero Si en mis brazos te sientes dichosa y le gritas al cielo Me acaricias, me abrazas, me besas con onda ternura Y en sollozos que salen de tu alma me dices te quiero Y en sollozos que salen de tu alma me dices te quiero Y en sollozos que salen de tu alma me dices te quiero